Estuvimos con la gente de Precision Planting quienes brindan soluciones para equipar a los cuerpos de siembra con tecnologías de precisión que controlada por su monitor 2020 optimizan los planteos de semillas para maximizar los rendimientos con ellos también conocimos sus novedades aplicables a fertilización en la que además de sensores más avanzados han incorporado nuevos dosificadores a tornillo y también una completa solución de fertilización líquida tanto en el surco como a los costados Buenos días a todos mi nombre es Matías Millas, formo parte del equipo de ingeniería de Precision Planting Argentina en la parte de ingeniería y desarrollo mostrándoles el stand de líquido, la solución que traemos hace hace dos años Argentina, una solución que viene a ayudar en lo que es fertilización líquida en el surco y a los costados del surco sobre todo para productos fosforados y productos nitrogenados, traemos lo que es primero dos opciones de bomba una bomba eléctrica para bajos caudales y una bomba hidráulica para ya caudales más altos después de la bomba pasamos al controlador lo que hace es controlar la dosis lo vemos por acá por allá controla la dosis podemos hacer una prescripción en el lote variando caudales variando presiones y abajo del controlador venimos con lo que es los caudalímetros tenemos tres tipos de caudalímetros estos son caudalímetros de turbina tenemos de bajo y alto caudal y después pasamos a caudalímetros que se llama flow sense que no tienen turbina son para productos que puedan tener que no estén en suspensión después de lo que son los caudalímetros ya vamos a la aplicación en lo que esa aplicación tenemos en el surco como dijimos a través de la colita quito y tenemos a los costados del surco para productos nitrogenados en las bandas en concil que lo vemos acá porque venimos a traer esta solución de líquido además de granular porque el líquido tiene muchas ventajas primero en el mundo se está utilizando mucho líquido estamos tratando de incorporarlo en argentina porque es puedes lograr un control más preciso puede lograr con concentraciones variables con el líquido que no lo puede lograr en productos granulares y tenés en lo que es logística una ventaja enorme piensen que tenemos un tanque ponemos una bomba y ya estamos cargando el tanque es mucho más rápido mucho más limpio podemos controlar lo que es la concentración la densidad la verdad que el líquido trae muchas ventajas y igual estamos queriendo incorporarlo de a poco en lo que es el mercado argentino estamos acá ahora en el stand de fertilización granular bueno le damos mucha mucha importancia como saben a lo que es la fertilización granular y líquida es la base de la pirámide del rendimiento bueno acá tenemos dos formas de dosificar fertilizante granular la primera es por chevron la clásica que tienen todas las sembradoras por cadena por motor se puede hacer variable en toda la máquina la característica principal de la dosificación por chevron es es que no es tan precisa y es pulsante o sea la una paleta va pegando va tirando productos por pulsos nosotros venimos a traer el sensor que es el sensor que se usaba antes como pasa no pasa pero con un software nuestro podemos tener una lectura de una magnitud que está tirando entonces por ejemplo que podemos ver ahora si está tirando está tapado un 50 por ciento la manguera el sensor pasa no pasa te dice que está pasando entonces no vemos nada en cambio este sensor este software que lee el sensor nos dice que está tirando un 50 por ciento y podemos ir a destapar la manguera para asegurarnos que tienen todos los los chevron estirando igual por otro lado venimos a presentar el dry set este que está acá esto cómo funciona es un es un sinfín que empuja de forma homogénea al producto granular y va rebalsando siempre de forma homogénea se eliminan los pulsos que tenían los chevron este sinfín es movido por un motor eléctrico que podemos controlar surco a surco la dosificación que queremos entonces podemos pasar a hacer prescripciones surco a surco de lo que es fertilización granular aparte también con los sensores que hablábamos hoy con clarity que podemos ver que estamos tirando y tenemos ojos en el surco en lo que es granular y para resumir tanto lo que es la fertilización líquida como es la fertilización granular es controlada por el mismo 2020 por el mismo monitor controlamos todo podemos tener fertilización granular combinada con líquido a la vez o líquido en la línea y en los costados o todo granular por supuesto como ustedes saben saber podemos cargar prescripciones en lo que es el monitor prescripciones de nutrición podemos hacer prescripciones de fertilización líquida de fertilización variable surco a surco infinitas posibilidades que nos brinda el monitor 2020